Te conocí de un día de abril, un día común, el día que menos lo esperaba Yo no pensaba en el amor, ni lo creía y mucho menos lo buscaba Y de pronto apareciste tú Destrozando paredes e ideas, te volviste mi luz Y yo no sabía que con un beso se podría parar el tiempo y lo aprendí de ti Ni que con solo una mirada dominaras cada espacio que hay dentro de mí Tampoco sabía que podía amarte tanto hasta entregarme Y sorpresa de tus labios descubrí que sí Porque lo aprendí de ti De pronto algo pasó y la pasión faltaba, nuestras noches se alargaban Jamás pensé sentirme sola y fría y tonta aún estando acompañada Después todo se volvió monotonía Luego tantas mentiras que ya ni tú te las creías Yo no sabía que sin tus besos pasaría tan lento el tiempo y lo aprendí de ti Y que aguantarme no llamarte tomaría toda la fuerza que hay dentro de mí Tampoco sabía que podría extrañarte tanto ni desbaratarme y que se secaran mis labios Descubrí que sí, porque lo aprendí de ti Y ahora que por fin me he logrado olvidar Hoy me vienes a buscar Pero es muy tarde ya, me he enamorado de alguien más Yo no sabía que con sus besos iba a reemplazar los tuyos Lo aprendí de ti Ni que existieran otras manos que al tocarme superaran lo que antes sentí Tampoco sabía que podía amarlo tanto después de tu engaño Lo que me hizo tanto daño Lo descubrí que sí Y todo lo aprendí de ti Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame pero qué tonta fui Te idealicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar Por entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado De un perdón, 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 perdón Me daba señales pero no las veía Creía que un día de pronto tú cambiarías No puede ser que estúpida No puede ser que estúpida De un perdón, 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 perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón, perdón Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado De un perdedor ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Siento que me desconoces Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como Yedra Line Seguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad No te odio No hay rencores Simplemente el corazón Ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Y ya tus manos no me tratan De buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día En el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño Me hace más daño Seguir contigo Y ver que aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar Y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo que Ashley o escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también ustedes Esto es Matiz Esto es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas sin terminar Dime en que me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé Ya sé No hay nada que hacer No sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va ¿Cómo quisiera ser más como ella? ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Que alguien te espera Y te vas ¿Cómo quisiera ser más como ella? Me diría que te he amado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota No hay nada que hacer 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 Sé que te vas Sé que te vas Y el llanto en mis ojos No te detendrá Si alguien te espera Si alguien te espera Si alguien te espera Como quisiera Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse ¿Por qué hoy en mi tranquilidad? Si es tan grande esta ciudad Hoy te tuve que encontrar ¿Por qué tu sonrisa despertó? Sentimientos que guardé Con candado en un cajón ¿Por qué? Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso ¿Por qué? ¿Por qué te atreviste a saludar Con un beso sin pensar Sin ver mi frágilidad Y sé que mañana yo seré La culpa es la culpa La culpa es de esperar Dejarte escapar Sin preguntar ¿Por qué? Porque eres el peor amor que he conocido Tan perfecto Tan perfecto Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Eres el peor amor que he conocido Tan perfecto que no te olvido Piensa en mí, ayúdame a odiarte Haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más Pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad Y trátame mal Ayúdame con eso Ayúdame con eso Siento que me desconozco Siento que tocarme ahora Te da igual Te da igual Cada vez hay más temores Crece como hiedra la inseguridad Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr De que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Hoy te dejo en libertad Simplemente el corazón Simplemente el corazón ya no está Tu corazón ya no está Se han perdido los colores Se han perdido los colores Y a tus manos no me tratan de buscar Y me lastima ver que intentas rescatar Lo que un día en el alma nos unía Ya no está Aunque estás Es momento de afrontar la realidad Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Me hace más daño seguir contigo Y verga aún con mi calor Tú sigas teniendo frío Tú me quieres pero yo te amo Esa es la verdad Tu presencia aquí me está matando Sentirte a la mitad Me he cansado de intentar y no lograr Que te vuelva a enamorar Sé que no me quieres lastimar Pero tengo que soltarte Hoy te dejo en libertad Sentirte a la mitad Si te vuelva a enamorar Tu eres una verdad Ahí les va otra nueva Ahora que por fin ya he logrado No pensarte demasiado Tu pregunta sobre mí Ahora que mis ojos se han secado Que en mi cama no te extraño Llegas solo a confundir ¿Qué te da el derecho de hacerme dudar? Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Llegándose el corazón Y a ti no te importó Por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez ya Deja de insistir Quédate lejos sin mí Perdón, pero he seguido adelante Ya no sirve más tu llave Protegí mi corazón Que te da el derecho de querer regresar Si tú fuiste el primero en dejarme de amar Quédate ahí Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Déjame aquí, en donde me rompiste Quédate ahí, que cerca me haces tanto daño Y a ti no te importó Y por eso, ¿qué haces aquí? Lastimarnos ya no tiene caso Te lo advertí Que fue la última vez que ha dejado de insistir Quédate lejos sin mí Gracias Tu dulzura corrió por mis venas, creí en tu intención No pensé que fuese un engaño ni una mentira, tu amor Me dices que te está llamando, te vas sin un adiós Sé muy bien qué harás en sus brazos Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia que se aferra a la mía? Dime, ¿qué hago yo? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? Antes de ti no era igual, antes de ti mi vida no tenía sentido Antes de ti no sabía amar ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? ¿Qué hago con mis manos cuando suplican tu regreso? ¿Qué hago con mis labios si me ruegan tus besos? La mía, dime qué hago yo ¿Qué hago con mis labios? Si me ruegan tus besos ¿Qué hago con mis manos? Cuando suplican tu regreso ¿Qué hago con mis noches? ¿Qué hago con mis días? ¿Qué hago con tu esencia? Que se aferra a la mía Dime qué hago yo Hoy me pides que regrese Tú no crees que es demasiado tarde Que ha cambiado de repente Para que tenga yo que perdonarte No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero Al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos entres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Y ese día tú y yo volveremos Aunque el hombre fue a la luna No te creas que todo es posible Todo el daño que me hiciste Aunque quieras es irreversible No, no voy a olvidar Lo que tú me hiciste No, no me trates de enredar Recuerda que tú te fuiste Si quieres otra oportunidad Te juro que te la daré El 30 de febrero Al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar esté seco Y dos más dos entres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el tiempo vaya, vaya, vaya para atrás Cuando las sirenas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Oh, 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 ese día tú y yo volveremos Oh, 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 ese día tú y yo volveremos Oh, 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 oh Ya no volveré contigo otra vez Tú me hiciste daño, mujer Ya yo me cansé de ti, nena, vete por ahí Hasta mi perro sabía que tú no eras para mí Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré Ponte el vestido y los tacones que te regalen Si quieres que vuelva, volveré Tú espérame al atardecer El 30 de febrero al atardecer El día que llueva dinero Cuando el mar está seco Eres más dos en tres Ese día tú y yo volveremos Cuando el mundo pare, pare, pare de girar Cuando el mundo pare, pare, pare Vaya para atrás Cuando las higienas dejen, dejen de cantar Ese día tú y yo volveremos Nunca pensé que te fueras a ir Yo juré que te hacía feliz Siempre intenté darte el alma y la piel Te quería entregar lo mejor de mí Así llegaste, seguí Olé y caí por ti Pero todo no fue suficiente Me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante Se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta Se apagó tu amor Todo no fue suficiente Todo es nada Quisiera olvidarte Quisiera olvidarte Y termino buscándote en cada recuerdo Que adiós Que adiós Y termino buscándote en la paz Pero mi corazón arrogante se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Toda no fue suficiente, todo es nada hoy Te di sonrisas y en soledad peleé una batalla de dos Pero todo no fue suficiente, me mata perderte Quisiera arrancarme el dolor Pero mi corazón arrogante se niega a escucharte No quiere aceptar tu adiós Como fuego en la tormenta se apagó tu amor Se apagó tu amor Toda no fue suficiente, todo es nada hoy Me gustaste por decente, irreverente, por inteligente Me ganaste porque eres respetuoso cuando te conviene Me atrapaste porque besas como nadie en este mundo puede Me dejaste cuando conseguiste lo que todos quieren Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes La carcajada es que equivocada Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla de tus zapatos Antes sola que cobarde Afronteré las consecuencias de mis decisiones Creceré de los errores, pero cobarde Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo Pero ya es muy tarde Pero no pasa nada, no pasa nada Yo me voy a aguantar mientras tú te ríes La carcajada es que equivocaba Yo solo buscaba amor Mientras conmigo tú jugabas Yo me voy a alejar y tú te vas a la fregada No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por no haberme hablado claro Y si preguntan por qué cortamos Ay, les diré que No pasa nada, no pasa nada No te estoy reclamando Es mi culpa por haberme entregado Y tu culpa por haberme entregado Y si preguntan por qué cortamos Les diré que se fijen en la talla De tus zapatos Lo que yo siento por ti no tiene explicación Y solo me pregunto Cómo derrumbaste en mí cada rincón Has hecho nuestra cama siempre un verano Volviste divertido lo cotidiano Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Más y sin permiso Te has robado el corazón Poco a poquito Yo quiero estar cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero estar cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Cien años contigo Oh 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 Por eso eres tú mi propavorito Contigo yo me quedo hasta el infinito Y no entiendo cómo lo lograste Pero sé que hoy De ti quiero más, más Me gusta todo lo que me das Vas y sin permiso Me has robado el corazón poco a poquito Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Bailando la misma canción Bien pegaditos Cien años contigo A tu lado el tiempo no depende del reloj Cien años contigo Lo medimos tú y yo Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta todo lo que me gusta tanto Tú y yo Los dos Vamos bailando Y estar así Me gusta tanto Yo quiero ser cien años contigo Contigo la vida es mejor Contigo la vida es mejor Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Yo quiero ser cien años contigo Cien años contigo Te he dejado en visto y no es casualidad Es para ver si entiendes que contigo ya no voy a regresar Deja de estar llamando No me estés molestando Si te mando a buzón Entiende que es porque no quiero contestar Y llegas a mi puerta con anillo en mano buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola Que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Me enteré de las flores que tú me mandaste Y no las recibí Y ya vete a otra parte Y deja de estar dando vueltas por aquí Que el daño que me hiciste Eso es irreversible Y no hay en este mundo una sola razón Para decir que sí Y llegas a mi puerta con anillo en mano Buscando un perdón No imaginé que tú ibas a caer en tanta desesperación Prefiero estar sola Que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas Eso es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder Eso no va a suceder Prefiero estar sola Que vestida de novia al lado de alguien como tú Que solo me desenamora Con tus mil y una mentiras Digas todo lo que digas No me vas a poder nunca convencer Prefiero estar sola Que aguantarte a todas horas Sin fingir que me caes bien Cuando en verdad ni me provocas Esto es un caso perdido Si quieres volver conmigo Te lo digo de una vez Eso no va a suceder No quiero detenerme Para encontrar vacío mi corazón Para darme cuenta que contigo no era yo Pensaba que el quererte sería suficiente Y no, no fue No quiero detenerme Para oír decirte que la vida es mejor En tus brazos si yo me desprendo el corazón No digas que me quieres No significa nada amor Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe más de ti Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No quiero detenerme Para encontrar pedazos de mi corazón Y otra vez romperme al darme cuenta Que era yo La que te daba todo Y eso no fue lo mejor No fue Porque en tus ojos me encontraba Y tantas veces me perdí Porque en el punto exacto de la oscuridad No supe más de ti Regresa tu mirada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos No hay que jugarse nada Porque no entra en ellos De un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Y no encuentra su morada Por eso no te quiero nada Regresa tu mirada Que ya no me desarma Regresa las palabras Con las que me hipnotizabas Y le di sentido a mi vivir Y hoy no dice nada Esto es así Con corazones fríos Hay que jugarse nada Porque no entra en ellos Ni un rayito en la mañana Y donde el amor pierde camino Llega su morada Por eso no te quiero nada Por eso no te quiero nada Yo ya no te quiero nada No, no Hace ya bastante tiempo No sabía de ti Encontrarte de la mano Y verte tan feliz Mi mundo se cayó Aunque no se me notó Te acercaste y preguntaste Te acercaste y preguntaste ¿Cómo estoy? Te mentí cuando te dije De lo mejor Pero en mi mente pasó Porque ese no soy yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisiera Sienta y escogiera mis manos En las noches frías Yo tendré tu pasado Pero ella te tiene para toda la vida No sabía del fútbol Pero aprendí por ti Aposté por nuestro amor Y al final perdí Te ofrecí mi corazón Pero eso no te bastó Hice lo mejor que pude Para mostrarte Que en mis brazos Si podías tú quedarte ¿Qué hizo ella? Dímelo Que no supe hacerlo yo ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero ella tiene tu poesía ¿Qué no te di para que te quisieras? Que nadie escogiera mis manos En las noches frías Y yo tendré tu pasado Pero ella te tiene para toda la vida ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas Pero ella tiene tu poesía Que no te di para que te quisieras Que nadie escogiera mis manos En las noches frías Y yo tendré tu pasado Pero ella te tiene para toda la vida Y yo tendré tu pasado Mil recuerdos guardados Pero ella te tiene Para toda la vida Cuando nosotras empezamos a cantar Siempre buscábamos que otro artista nos pudiera apoyar Y hubo muchos artistas que no lo hicieron Y hubo otros que no solo lo hicieron Sino nos siguen acompañando hasta el momento de hoy Y hoy nosotros Queremos abrir un espacio en nuestro escenario Para invitar a un grupo Que Ashley o escuchamos su música Nos encanta Nosotros no tenemos la menor duda Que les va a encantar también ustedes Esto es Matiz Esta es una canción muy especial Y de todos los corazones rotos que existen Esta canción va dedicada al corazón roto de mi mamá Se termina nuestra historia Llegó el final Se quedan tantas hojas blancas Sin terminar Dime en qué me equivoqué Dímelo y lo arreglaré Espera solo un segundo Que yo no sé ¿Cómo quieres que sea fuerte Si te perderé? Deja ya de empacar Si contigo Si contigo no me llevarás Ya ves Mi vida acabará Sé que te vas Que ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Ya sé No hay nada que hacer No sé No sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera y te va Yo no quisiera ser más como ella ¿En qué momento decidiste dejar de amar? Ella que te da Ella que te da Que yo no te pude dar ¿Cómo he de decirte adiós? Si de mi lado ella te robó No ves Mi vida se acabó Sé que te vas Y ya no te importa Si me quedo atrás Con el alma rota Con el alma rota Y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Que el llanto en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y te vas Como quisiera Ser más como ella Vivirte el llamado más Tal vez tendría su lugar Pero no Ella ganó Sé que te vas Que ya no te importa Y me quedo atrás Con el alma rota Y ya sé No hay nada que hacer Sé que te vas Sé que te vas Y algo en mis ojos No te detendrá Que alguien te espera Y algo en mis ojos Como quisiera Como quisiera Como quisiera A veces quisiera A veces quisiera Ser más como ella Matisse 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 Gracias.